¡Eh! Patricio, la chancha, la sino, esta mesa siempre está rodeada de buenos personajes. Preséntame acá con apodo incluido. Este, a este le dicen perro embarrado. Perro embarrado. Sí. ¿Por qué? Lo dejan entrar a casa pero no puede subir a la cama. Claro, está bien. Bueno, pero hoy tenemos dos presencias estelares, diría. Turismo internacional tenemos hoy. Turismo internacional. Preséntamelo en sociedad. Estos son los famosos bellizos andianos. Andianos, sin rima, sin rima. Este es Juan, el único trabajador de todos andianos. Y este es Miguelito, Miguelito. Está en Italia, está en Milán, ahí cerca de Milán, ahí. Y nos está visitando. Visitando con el León. ¡Ah, mirá! Ahí está con el León. Son libertarios. Sí, totalmente lo apoyé. Empezó su campaña en Italia, lo seguí y lo apoyo muchísimo. Realmente me está en el corazón. Bueno, escúchame. Vamos a hablar un poquito. Algunas travesuras deben haber hecho los bellizos. No hay el sueño de todo. Estos vivían acá al frente, en un camping, en una carpa. Se habían culado con la familia y estaban en una carpa acá. Tuviste tu época de ermitaño. Sí, las pasé todas, dije, las pasé todas. Bueno, pero las chicas de más o menos, no quiero deschavar edades, pero las chicas más 50 se deben acordar de haber ido a buscar tarjetitas para, ¿qué boliche? Carnac. Carnac era nuestro lugar de nuestra segunda familia. ¿De quién era Carnac, digamos todo? De Pollo Velázquez y Roddy III. Claro, el Pollo y el Roddy. Me suena. El Pollo, el Roddy y había un tercero. Willy. Willy, que falleció en un accidente también. Estaba él. Pero digamos, el Pollo y el Roddy... Y ustedes los tarjeteros VIP. Con un grupo de los tarjeteros VIP. ¿Cómo era ser tarjetero en esa época? Era una linda aventura, una publicidad, digamos, que éramos un poquito de moda, podríamos decir. Dolina diría, todo lo que hacemos en la vida es para conquistar chicas. Exacto, ese era el proyecto. Ese era el proyecto ulterior, era ese, encontrar eso. Y ahí pegábamos bien, estábamos un poco famosos. Bueno, y anécdota de colegio. Uy, tenemos varios. Uno estudiaba y el otro no, total, le decía, bueno, ¿quién estudió? Entonces el que estudiaba le decía a alguien que era el otro. Yo un poquito más estudiaba allá, pero no es que estudiaba mucho tampoco. Pero en los exámenes llegamos a, ¿qué materias tenés para rendir? Yo tengo dos, yo tengo tres. Bueno, ¿cuál estudiaste vos y cuál estudió yo? Y no, íbamos. Ya prescribió eso todavía. No, sí. Ya prescribió. Y bueno, y esto, consecuencia, sí, este año tuvimos otra reunión con mis compañeras de escuela. Y tengo muy lindos recuerdos. Y se juntaron en el centro italiano. En el centro italiano. Hermosa la chica. Ustedes están medio destruidos todos, pero bueno. No, las chicas también son chicas. Las chicas están impecables. Están impecables. Las chicas están incromadas. Así que una muy linda reunión, unos lindos recuerdos. Contamos muchas anécdotas. Y pedir disculpas por todas las molestias que causé. Está bien. Está bien. Pide disculpas. No, sí. Exacto. Bueno, chicos, aprovechá. A vos te tenemos rodando siempre por la calle de Carlos Paz. Así que es más fácil encontrarte. Pero ya que te tenemos a vos, aprovechá para saludar a toda la gente. Bueno, saludos a todos los que me conocen y no me conocen. De acá de la Villa Carlos Paz. Y las desgracias de ellos, tengo mi proyecto de regresar para jubilado para el año que viene. Así que pienso regresar a la misa. Jubilado de tu trabajo en Italia. En Italia. ¿Qué has hecho allá en la bota? Allá soy un trabajo que siempre odié. Soy camionero, manejo camiones y bueno, ese fue mi arco de vida que me dio... ¿Y qué recorres, toda la península italiana o te metí en Europa? No, algo internacional. ¡Qué lindo! Me llevó a conocer lugares que no lo hubiese conocido nunca y lugares que no va al turismo. Así que realmente... Por ejemplo, nombrame uno, a ver. Fui, digamos, hice viajes para Yugoslavia cuando estaban en guerra. Claro, que ahora hay siete países ahí. Exacto, hacía un viaje humanitario. Y después recorrí otros países como Alemania, Bélgica, Holanda, España, Portugal. ¿Estuviste en Ásterdam? No, ahí no me dejan... La calle Roja. No me dejan entrar. ¿Cómo te gusta, Chantan? ¿Cómo te gusta? ¿Vos querés que me censuren la nota? No, no, no me he dicho nada. Bueno, pensen en los mellis que hace un año justo ahí enfrente, ¿eh? ¿Qué hicimos? Nos juntamos, juntamos a los cinco sandianos. Exacto, y ese es el proyecto para el año que viene, si podemos hacer... Volver a juntarse los cinco. Y agradezco la nota a dos personajes que les traje uno a cada uno. ¿Para quién es ese vino? Para la chancha, que es mi grandísimo amigo. Mirá vos. Y el Luis, que me hizo el reportaje... O sea, que este es el mío, la chancha ya se lo tomó. Ya se lo tomó, seguramente. Y bueno, es un reconocimiento por todos los que hicieron esta nota, que me gustó muchísimo, el trámite de ellos. En cierta forma, la chancha, a mí, ¿qué nos gusta? La chancha, rescatar el espíritu de este pueblo. Pero más bien... Cuando se van los turistas, el turismo internacional que se está yendo ahora, quedamos solos acá. Pero escucha, ¿cómo era que decíamos? Perro, perro... Perro embarrado. Perro embarrado. Claro, y ¿sabés cómo le dicen a un rengo, amigo? ¿Cómo? Fiambre Paladini. Fiambre Paladini. Sí, el fiambre que más camina, dice. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, gracias a todos, me voy muy contento, regreso a Italia. Muy, muy, muy linda la Villa Carlos Paz. Y te estás emocionando, te estás emocionando. Sí, sí. ¿Vos sabés lo lindo que es ver a un hombre, viste, que nos decían cuando éramos chicos que los hombres no lloran? No, hay que mosquear un poco, hace bien, hace bien. No, no, es muy lindo, muy lindo. ¿Viste cómo explota cuando pusimos la foto de los sandianos, cómo toda la gente salió? Me gustó ese día, vi lo lindo, la nota, la profesionalidad de las personas. Bueno, gracias. Gracias, Mellis. Gracias, a la vuelta. Nos vemos. Y la moza que no viene. ¡Mozo! ¡Mozo! No.